En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, entre ellas el último reconocimiento al argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver el nuevo juguete de Leo Messi valorado en 600.000 euros. No será la primera vez, ni tampoco la última, pero llamó mucho la atención en su visita a la Expo 2020 en los Emiratos Árabes Unidos, en donde fue embajador global y de la Argentina. Lionel Messi vistió de impecable traje negro sin corbata, con un accesorio de lujo, un reloj valorado en 600.000 euros. Sí, Messi llevaba un reloj pulsera de la exclusiva marca Jakob & Co. de oro blanco de 18 kilates, el cual es tan limitado que solo se hizo uno, el que usó el crack argentino del Paris Saint Germain. La marca Jakob & Co. es una minorista de joyería y relojes pulseras, fundada por Jakob Arabo, empresario uzbeco de nacionalidad americana, que tiene su tienda principal justamente en Manhattan, en Nueva York. Por las fotos, creemos que Messi lo usó en determinados momentos, ya que luego se lo ve portando un reloj dorado más terrenal. Y es que aquí podéis ver, en este post en Instagram, el reloj que llevaba Leo Messi en su visita a Dubai, valorado en 600.000 euros. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho precisamente el crack de Rosario sobre el Kun Agüero. Corría el año 2005, cuando dos jovencísimos, Kun Agüero y Leo Messi, coincidían por primera vez. Fue en la previa del Mundial Sub-20 y ambos protagonizaron un divertido momento. El delantero se sentaba a la hora de comer en la misma mesa que el ahora jugador del Paris Saint Germain, junto a Lautaro Formica y Ezequiel Garay. En ese momento Agüero se dio cuenta de que no había visto antes a Leo en las convocatorias del albiceleste, y ni corto ni perezoso le preguntaba, ¿Vos cómo te llamas? Lionel se limitaba a responder el astro argentino. Igual que yo casi, tu apellido continuó interesándose el Kun. Entonces Garay intervino y dijo, ¿Qué? ¿No sabes quién es? Preguntó sorprendido el exjugador de Real Madrid. Pero Lariete no tardó en salir de dudas. Al rato, en los entrenamientos, me dije, ¡Este vuela! Y pegamos onda enseguida, recordaba Kun Agüero. Años después, en una entrevista, ya en esa concentración, les tocó compartir habitación, y a partir de ese momento forjaron una fuerte amistad que hoy en día permanece. Uno es introvertido, Messi, y el otro extrovertido, el Kun. Pero en el diálogo son parecidos, son un buen complemento. Leo espera a ver qué hace el Kun. Le causa gracia, y al Kun le hace gracia hacerle gracia. Cuenta Gerardo Solario, preparador físico de la selección argentina, y precisamente ese carácter gambero del Kun les llevó a hacer algunas travesuras juntos. En Holanda 2005, en el hotel había una máquina que vendía de todo, caramelos, papas fritas, pero teníamos prohibido ir, y a las 9 cada uno tenía que estar en su habitación. Pero una noche el Kun dijo, vamos a comprar de la máquina, y nos escondimos las cosas debajo de las camisas, contaba el propio Messi. Eran las 21 horas y 3 minutos, y se abre la puerta del ascensor, y era Salorio. El Kun no sabía cómo proteger para que no le cayeran las cosas. ¿Están ricas? Le preguntó Salorio. Vamos a hacer una cosa, termínenlas de saborear, porque es feo sacar una cosa y tirarla, pero son las últimas que comen, eh. Dale, disfrútenlas. Al anunciar su retirada al Kun, Leo quiso tener unas bonitas palabras para su amigo, y dijo, prácticamente toda una carrera juntos Kun, vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos, y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha. Te quiero mucho amigo. Esto es lo que le escribía el 10 en su cuenta oficial de Instagram. Vamos a ver ahora cómo Messi ha ganado la votación al gol de la fase de grupos de la Champions League. El gol de la fase de grupos de la UEFA Champions League fue votado por casi 200.000 usuarios, y el sensacional gol de Lionel Messi con el París contra el Manchester City, en la segunda jornada, fue el más votado. El gol, un impresionante disparo de primeras, tras una acrobática asistencia de Kylian Mbappé. Fue el primero de Messi con un París que se impuso por 2-0. El exquisito golpeo de Thiago Alcántara para el Liverpool contra el Oporto quedó en segundo lugar, y la impresionante chilena de Robert Lewandowski en la quinta jornada quedó en tercer lugar. El gol de Messi recibió casi un cuarto del total de votos. Los aficionados pudieron votar desde las 10 del lunes 13 de diciembre hasta las 12 del viernes 17. Y es que aquí podéis ver la clasificación de los mejores goles de la fase de grupos de la Champions League con Messi como líder. Hablábamos antes del post en Instagram de la despedida de Messi del Kun Agüero, y es que en esta publicación ha habido una respuesta bastante desubicada de una falsa Georgina Rodríguez. La despedida del Kun Agüero del fútbol generó un sinfín de publicaciones de grandes jugadores, y claro, no podría faltar el de su mejor amigo Lionel Messi. Lo comentemos en una noticia anterior. Tanto medios como usuarios de la red social más tradicional notaron que entre las miles de interacciones aparecía un mensaje de la cuenta verificada de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo. El comentario además es realmente desubicado en un posteo tan sensible en el que Messi le manifiesta su cariño y apoya al Kun Agüero. ¿Qué era lo que dice? El mensaje de la supuesta Georgina, reza Ronaldo es el mejor. Claro, el tilde azul al lado del nombre generó un sinfín de comentarios en ese mismo escrito, algunos apoyando a la cuenta y otros tantos criticando un comentario tan desubicado en una publicación que era realmente especial. Sin embargo, así como muchos cayeron en la trampa, otros tantos se percataron de que se trataba de una cuenta falsa, a pesar de que por algún error aparece como verificada. En realidad se trata de un usuario árabe que vaya uno a saber de qué manera logró escabullirse y figurar como la pareja de CR7 para generar semejante catombe, un falso comentario que se replicó por todo el mundo. Por tanto, estas son las últimas noticias de Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!